Se realizó el lanzamiento de la segunda consulta ciudadana de discriminación junto a la campaña de sensibilización Yo te respeto. Cristian Cancino, intendente subrogante de la región de Los Ríos, aseguró que la idea es perfeccionar la ley antidiscriminación, Ley Zamudio, y elaborar una política nacional antidiscriminación para todos los órganos de la administración del Estado. Estamos en el lanzamiento regional de la segunda consulta ciudadana sobre la discriminación en Chile. Esta es una actividad que vamos a desarrollar entre el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y las gobernaciones provinciales en nuestra región de Los Ríos. Vamos a tener 30 días de consulta ciudadana, esta es la segunda versión, la primera se realizó en el año 2013, y implica una plataforma virtual en www.yoterespeto.cl, pero también se puede acceder y llenar la encuesta vía presencial, ya sea en la Ceremi de Gobierno o en la Gobernación Provincial. La segunda consulta ciudadana de discriminación es de carácter nacional, voluntario, anónimo y no vinculante, y tiene por objetivo actualizar la percepción y concientizar a la ciudadanía sobre la discriminación en el país. Estará disponible durante 30 días en el portal Yo Respeto, en español, Mapudungún, Aimana, Rapanui y Creyol, en todo el territorio nacional, en formato físico, estará disponible en español, además, aseguró el Ceremi de Gobierno, Pedro Lamas. Bueno, ya hubo una primera consulta que fue el año 2013, y nosotros estamos hoy día haciendo una segunda consulta para actualizar la información, para estar en contacto con la ciudadanía. El gobierno, perdón, el presidente en su programa de gobierno se comprometió a actualizar esta consulta y estamos trabajando en eso. Va a haber una consulta online y una presencial para facilitar el acceso a las personas que no tienen internet. Nosotros vamos a estar coordinando este trabajo y este despliegue con las gobernaciones. Vamos a estar presentes en las comunas de la provincia de Arranco y en la provincia de Valdivia. Y además, como ya lo señalamos, va a estar habilitada la página web, Yo te respeto, para que puedan responder a esta consulta vía online. Para la aplicación presencial de la consulta existirá un trabajo territorial conjunto entre las secretarías regionales y ministeriales de gobierno y las gobernaciones provinciales. Francisco Vallejo, participante de esta consulta, señaló que esta es necesaria. Por este motivo, agradezco al gobierno regional por invitarme a participar. Es necesaria, primero que todo, dar las gracias al gobierno regional por la invitación, por hacerme presente como dirigente en el área de discapacidad, que es un tema importante, que tiene que ver bastante con lo que se está promoviendo hoy en día, que es el tema de la igualdad y no a la discriminación. Más que todo, estoy contento por participar y ser un aporte a esta nueva temática social. El cuestionario tiene un total de 15 preguntas cerradas, idénticas a las de la consulta anterior, que fue desarrollada en el año 2013. La entrega de resultados constará de un análisis cuantitativo y un informe final, que tiene un plazo mínimo de ocho semanas a posteriori a la entrega de los insumos y será realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile.